Música No lloro solo por llorar, quiera la vida entera por reír Qué fácil decir que sí, qué fácil te resuelto, no sé que no Hoy me parece que estás despierto, no me dejo en paz ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca poca que da para vivir Es que tú no sabes para que sirvan los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, y tú antes de decir eso, tú no sabes querer Siempre decido que sí, se queda para los demás ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca poca que da para vivir Es que tú no sabes para que sirvan los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, aunque sin eso, tú no sabes querer Por todo el tiempo, consumando un granos Nos pinta el cabello, y siéntame lo bello Y los años, que no olvidan engaños Los años, nos quedan sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no